Mi ranchiera tan solo te digo Que a la tarde te espero en el río Cuando baje a dar agua al ganado No lo olvides cariñito mío Porque quiero decirte al oído Un secreto que guardo en el pecho Que poquito a poquito me mata Ya no aguanto te digo derecho Por la vida que Lupita te pido Que de nada tengas desconfianza Son dos cosas que quiero decirte Han de ser para mí una esperanza Ya me voy Micheatita ranchiera A la tarde te espero en el río Con tus ojos hazme una ceñita Que de veras irás amor mío Por la virgen Lupita te pido Que de nada tengas desconfianza Son dos cosas que quiero decirte Han de ser para mí una esperanza